buenas amigos de taberno españa bueno ya habéis visto que bueno que me han pillado me han pillado llevándome aquello por tonto porque me de arrancar otra y al final pues bueno una chavalina me han visto arrancándolo han llamado enseguida aquí a todos los personajes y me han venido bueno que quiero deciros que iba yo solo no iba julio he sido yo solo he metido la pata pero bueno algún día hay que meterla no digo yo y lo que sí que quiero dejar claro es que gracias a un bombero que es independentista pero que bueno bueno me han insultado y eso es pero bueno gracias a él pues no me han pegado una tunda la verdad porque son así porque yo creo que para ellos o para algunos es más importante un trapo o como lo queráis llamar que la vida de una persona entonces la verdad que sí que me he visto allí un poco retenido diciendo bueno porque era como la fila del plico de caprabo venía uno hijo de puta cabrón te vamos a matar venía otro puto desgraciado asqueroso fascista venía otra buena así han sido que no sé yo creo que se han pitado los oídos hasta vosotros entonces en man man ha abierto el coche han sacado la tarea de adentro a la fuerza uno me ha robado el móvil de las manos y claro no podía quitárselo porque estaba rodeado se han puesto a chafar de mi móvil o sea sé que sí sí que creo que sé quién ha sido que ese se va a llevar la denuncia de del siglo yo me voy a llevar una denuncia por arrancar la estrada no sé ya lo veremos el bombero se ha portado muy bien es el único que puedo decir que se ha portado bien había unos abuelos más grandes que hijo de puta que no sé qué la educación en el culo y sólo por una puta mierda de hierro pero bueno hay que entenderlo sé su estrellada y yo se la he formado y julio pero bueno lo que más me me ha molestado es que me han tenido dos horas ellos dicen retenido y es un secuestro en toda regla y por eso lo voy a denunciar eso se llama secuestro señores señor bombero lo sabe usted me ha ofrecido para incluso llevar al bombero para que para que no pensaran que me iba a ir para ir a los mosos yo por mi pie con mi coche llegar a los mosos y hacer la declaración y lo que ellos quisieran vale me han dicho que no bueno el bombero me ha dicho hombre si me meto contigo y dentro te matan no sé qué digo pero si vienes tú conmigo no pasa nada y no estamos aquí dos horas y pico esperando tío es que eso tampoco es un secuestro entonces voy a ir por todas las de la ley todas ellos dicen que aquellos privado vale no está vallado no está marcado como privado yo no sé nada de eso yo he cogido la estrada del suelo hoy la he cargado en el coche y me han hecho de todo no me han pegado me han empujado la verdad pero hay que reconocer que gracias al bombero no me han pegado vale pero si vienen las caras y los gritos que me estaban pegando yo creo que te acojonas yo me rebota un poquillo pero dicho vamos a caer no porque es que verdad a ver que nadie es superman me entiendes pero quiero dejar claro lo siguiente y lo vuelvo a repetir ha sido un secuestro de 15 personas son los que estaban ahí y encima ellos han compartido la matrícula de mi coche que eso tampoco lo pueden hacer y no sé si habrá alguna foto mía vale pero señores una estelada una bandera donde esto no vale lo que me habéis hecho a mí no lo vale que quede bien clarito pero que no se va a quedar las cosas así os lo aseguro y lo de que no voy a arrancar esteladas pues ya lo veremos porque esto lo que me acabáis de hacer ya no se le hace ni a un perro como se dice me entendéis ahora insultar cachondearos una vez me quitasteis a mí la bandera de españa pero eso nos importa vosotros lo que os hagan a vosotros sí y ahora me decís que es que yo llevo mucho tiempo arrancando cosas bueno pues ahora la habéis cagado las amenazas de muerte que me habéis hecho la habéis cagado porque vosotros amenazáis yo también sé amenazar y vosotros amenazáis pero yo puedo cumplir yo lo que quiero es que nunca más volváis a amenazar a nadie de muerte y que nunca más tengáis una persona retenida y bueno más que retenida es lo que he dicho antes me entendéis secuestrada habéis secuestrado una persona dos horas y pico y eso está muy feo así que yo lo vuelvo a decir viva españa y viva tabarnia y a los españoles esto que están haciendo esta gente es una lacra es una enfermedad y hoy me lo han demostrado me entendéis porque a mí me decían si tú poner españa no te la quitamos no le he puesto cuatro veces y me la han quitado entonces son una lacra lo siento bombero por ti porque es ha sido el único que ha sido una persona la verdad tan solo algunos insultos porque yo también me puedo cagar en vuestra puta madre por llenarlo todo de mierda y en cambio no lo he hecho nunca simplemente voy hago un vídeo para reírnos todo y os lo quito pues vosotros pone lo volvéis lo ponéis y ya está y si sabéis que lo van a respetar pues no pongáis algo tan caro poner una de los chinos me entendéis eso es un consejo es que lo que hay somos todos iguales tú me lo has dicho a mí somos todos iguales exactamente somos todos iguales pero si vosotros no nos respetáis a nosotros nosotros no tenemos por qué respetarnos a vosotros y es lo que siempre he dicho y lo que siempre y repito viva españa y viva tabarnia y compañeros que está todo controlado está todo bien os iremos informando viva el equipo más ingles y estos que se cachonden de quien quieran que se acuerden de mi madre porque me lo paso por el forro